Chicago Latino TV tu nueva opción. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Genia R. Recuerda, Chicago Latino TV es tu nueva opción por Mundo Fox. Hoy estamos nuevamente en una edición especial de Cosas de Mujeres con mis queridas amigas Marta Saldaña e Irma Campuzano. Vamos a estar hablando de un tema que puede tocar a cualquier persona sin distinción de estrato socioeconómico, etnia u otra condición. Es la violencia doméstica. La Organización Mundial de la Salud conjuntamente con las Naciones Unidas se han unido para establecer en los objetivos del milenio y catalogar la violencia doméstica como una epidemia. Bueno, aquí estoy al lado de una amiga muy querida, es la primera vez que está en Chicago Latino TV y es mi querida Leda Santo Domingo. Leda, tú eres la precursora de este movimiento. Bueno, mira, si creamos este movimiento porque tenemos una amiga, tenemos una prima, tenemos alguien en la familia que está sufriendo de maltrato y el maltrato no necesariamente tiene que ser un maltrato físico, puede ser psicológico, puede ser económico. Entonces creamos este movimiento que se llama Los Rostros, el rostro oculto del maltrato, en donde 200 mujeres de Chicago vamos a grabar un comercial que se llama PSA, es decir, un anuncio público para denunciar el maltrato. Porque vivimos en Estados Unidos, pero muchas mujeres latinas aquí en Estados Unidos están en silencio y eso es lo que queremos romper. Romper el silencio y decirle a esa mujer que hay ayuda y que si maltratas a una, nos maltratas a todas. Básicamente lo que se quiere hacer con esta campaña es enseñarle al público de que tenemos, que todas somos iguales en la superficie, pero que en la intimidad tenemos algo oculto y que esto transciende todas las barreras socioeconómicas, culturales y que no solamente es la mujer que está en la casa cocinándole al maridito, que viene y le pega sus dos bofetadas, eso incluye también mujeres muy elegantes, mujeres profesionales, mujeres de toda clase, estatus social. Y esto es lo que queremos dejarles saber. Vamos a romper, como dice Leda en esta campaña, vamos a romper ese silencio. Hay que delegar esa responsabilidad no solamente a nosotras, pero a todas las personas y a los medios de comunicación. A ustedes, Genia, Irma, Marta, gracias por tenerlos acá, obviamente. Y bueno, eso es lo que puedo decir de esta ventimesta. Bueno, y también sobre la ropa, la elegancia, sobre todo esto, nos puede dar más consejos a Ana Rivera. Así que vamos con Ana Rivera a su segmento. Hola amigos, bienvenidos a su segmento Descubre tu imagen personal con Hernán Rivera y estamos aquí en el gimnasio porque hoy te traigo cinco ejercicios y cinco looks que son adecuados para este ejercicio para que te veas y te sientas espectacular. Bueno, mis chicos, primer ejercicio viene siendo el correr. Es muy importante cuando estés corriendo tener unos zapatos que sean adecuados para correr y con esto lo estamos poniendo unos leggings que son un poco más cortos y una sudadera que es un poco más entallada para si está un poco frío o fresco por la mañana. Bueno, mi segundo ejercicio viene siendo andar en bicicleta. Para esto, utilizando unos draggers un poco más sueltos, al igual que una blusa, sería mucho más práctico para este deporte. Ahora, si tienes un poco de frío, usando un cardigan un poco más deportivo sería adecuado para esta mañana. Ahora, mi tercera recomendación es yoga. El yoga es muy bueno para darte flexibilidad y con eso es importante utilizar un traje que tenga stretch para que puedas hacer todos esos movimientos que el yoga te pide. Bueno, llegamos a la cuarta recomendación y eso viene siendo baile. Puede ser zumba, puede ser ballet, puede ser cualquier actividad, pero que tenga que ver con baile y movimiento. Para eso, vamos a utilizar unos leggings que también tenga una camisa corta o un sports bra de los mismo material para que siempre te veas muy fashion y muy chic. Bueno, y terminamos con mi último y favorito recomendación. Viene siendo el boxeo. Así que chicas, saquen estos guantes y denle con fuerza a estos ejercicios. Para esto, vamos a estar utilizando unos joggers un poco más sueltos, pero también lo queremos mantener un poco femenino con una blusa que sea un poco más entallada y a tu cuerpo. Así que esos son mis cinco ejercicios que te recomiendo para que te veas y te sientas espectacular. Gracias Hernán por esos consejos y ahora nos vamos a una breve pausa y regresamos con este gran movimiento. La revista bilingüe Un Buen Doctor te ayuda a vivir una vida más saludable. Un Buen Doctor es la única revista con soluciones para tus dolores y problemas de salud. Entérate de tratamientos y dónde encontrar los especialistas que sí pueden ayudarte. Con todo sobre salud, nutrición y educación. Un Buen Doctor es gratis y sale cada mes, pero apresúrate porque se agota rápido. Tu revista familiar Un Buen Doctor para vivir saludable. Para más información visita unbuendoctor.com Disfrutando de esta maravillosa mañana para contestar sus preguntas y estoy con la oficial de préstamos Nancy Rodríguez. Nancy, nuevamente bienvenida al programa Chicago Latino TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Genia? Mucho gusto saludar a toda la gente que nos acompaña hoy. Ay, qué rica esa sonrisa. A mí me encanta porque no nos motivamos acá en el set. Nancy, ¿cómo debo hacer yo para poder, antes, para poder solicitar un préstamo? Bueno, mi gente, les quiero dejar saber que antes de solicitar el préstamo, pregúntese si usted está preparado para obtener un préstamo hipotecario. Usted, pregúntese si quiere alquilar o realmente quiere comprar. Porque claro, Genia, hay muchos beneficios comprando, pero también hay mucha responsabilidad. Está listo para pagar impuestos de propiedad, seguro, mantenimiento de propiedad, arreglos de propiedad. Entonces, hágase esa pregunta primero. Eso es muy importante. Hacernos primero la pregunta si estoy preparado para comprar o alquilar casa. Pero yo sé que es un buen momento para comprar casa y que deben ir contigo. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer antes para comprar una casa? Claro que sí. Una de las preguntas que se deben hacer es, si quiere usted comprar o si quiere, ¿dónde realmente usted quiere comprar? La cantidad de lo que usted califica. Y también tiene que saber si el lugar donde usted va a comprar es una área cerca de las escuelas, la propiedad es la propiedad que usted está buscando, la transportación pública. Antes de comprar la vivienda, la propiedad en sí, conteste a esas preguntas. Eso es muy importante. Hacerse distintas preguntas y si estoy preparado o no. Pero para más información, como siempre, tenemos un experto en el programa aquí con Nancy Rodríguez. Aquí aparece abajo sus datos. Así que llame y no lo dude para que pueda convencerse si está en el momento de comprar su casa. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, que por eso estamos aquí y podemos hablar sobre la violencia doméstica. Ana, muy querida Ana Gil, quisiéramos que nos abundara sobre la violencia doméstica en Latinoamérica. ¿Cuáles son las estadísticas del maltrato a las mujeres? Mira, Marta, gracias en este bellísimo programa. Me encanta que estemos aquí, sobre todo en este movimiento que significa, que tiene un significado muy alto, particularmente para Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos que países como Chile, Argentina, Colombia, México. México tiene un número altísimo. El 70% de las mujeres en México han sido maltratadas físicamente, abusadas, sobre todo en el seno de su hogar. Tenemos estadísticas, por ejemplo, como en Argentina. De cada 100 mujeres en Argentina, 34 han sido consecutivamente por 20 años abusadas físicamente por sus maridos. Es decir, las estadísticas realmente nos están diciendo que no es un problema local, que no es un problema de Chicago, que no es un problema de Estados Unidos, es un problema mundial y particularmente en Latinoamérica. Sobre todo porque tenemos que recordar, como dice el Banco Interamericano de Desarrollo, dice, el problema de Latinoamérica es un problema que siempre se nos ha dicho, que somos machos. Entonces, el machismo hay que estudiarlo desde otro punto de vista. Y ese machismo está ahora diciendo, mira, tú estás siendo, eres el producto de un abuso. Y de allí tenemos consecuencias funestas en las familias. Entonces, tenemos un padre abusador, el hijo va a ser abusador. Entonces, por eso es que esta campaña, si esta campaña realmente es una campaña que va, que está llamando, es un llamado de atención, es un llamado constante a la mujer. No te quedes callada, ni una víctima más. Así es, ni una víctima más. Rompamos el silencio, pero llegó el momento también de irnos a las quinceañeras. ¿Quién de ustedes? Yo creo que todas han tenido una quinceañera que celebrar. Y por eso Chicago Latino también está pensando en nuestro público latino. Y nos vamos a una fiesta con mi querido Ángel Novoa a celebrar en grande. ¿Dónde te me fuiste, mi angelito? Mis quince real dreams. ¿Qué tal a todos ustedes? Soy su amigo Ángel Novoa y esto es Mis quince real dreams. Como todo mundo ya sabe, para ese momento tan especial de una quinceañera es la presentación del primer vals clásico de la noche. Y para Lorela Incoto fue un momento muy especial, ya que ella tuvo la presentación de la noche al lado de su padrastro, la persona que la ha apoyado durante los quince años. Y como en cada fiesta no pueden faltar los regalos, ella recibió el mejor regalo de su vida, la llamada de su padre. Señores y señores, yo los quiero dejar con las mejores imágenes el mejor momento en donde la reina de la noche recibe ese regalo tan especial. Mi nombre es Lorela Incoto, y vivo en Chicago, Illinois. Lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es dibujar, escuchar música y ver películas. Yo he estado planeando mi quinceañera por un par de meses. Decirle que la quiero mucho, que siga estudiando y que vaya bien en la escuela. Yo he seleccionado la iglesia porque es el lugar que voy a ir cada semana. Para la Iglesia, me fue un poco nervioso, pero no tanto. Gracias por ver el video. Yo he disfrutado de la foto porque he estado con personas que me preocupaba y son mis amigos. Lo que me gusta de la banca era el hecho de que todo estaba organizado. Las tablas, las tablas, las cosas que me gustaban, estaban ahí. Quiero agradecer a una persona que para mí es de su pueblo. Gracias a ella, a ser una pequeña, de limón con viña. Quiero darme la pena. Quiero agradecer a una clase que me marca el Buenos Aires. Solamente te quiero decir lo mejor en esta vida y ya. Seamos 1B, seamos 1B, abraza mi bella, me viste a sentir, y que mi corazón siempre tuyo sea. Y claro que sí, que se hagan fuerte los aplausos. Pues siempre le he tenido en un aspecto bien, es una chica linda, tranquila, inteligente, y yo creo que para ella tengo futuro, le veo futuro. Es una niña muy aplicada en sus estudios y espero, esperamos todos que salga adelante y con un buen futuro. Being 15 is growing up to be a woman, it's not easy, it's like, it's the first step to becoming a woman, becoming more responsible, being there for your family, having to worry about where you're going to go when you finish high school, I mean, and then go to college, try to be there for your family. Bueno, señoras y señores, como ya saben, en cada fiesta no pueden faltar esos regalos y las sorpresas tan especiales. Yo soy Ángel Novoa y estoy en búsqueda de las mejores quinceañeras de toda la ciudad de Chicago e Illinois. Y nos vemos la próxima semana con otra historia más especial. Muchísimas gracias Ángel Novoa por esa gran fiesta, de verdad, que hubiéramos querido estar ahí. Pero bueno, continuando con este movimiento de Ni Una Víctima Más, tenemos aquí en los estudios a una persona que sufrió en carne propia, es de maltrato físico, emocional y hasta espiritual, como nos dice Dolores, que nos va a contar su experiencia, cómo nació, cómo la vivió. Sí, mira, soy sobreviviente de violencia doméstica. Ahora he entendido qué fue lo que viví, pero en el momento no me di cuenta de las señas importantes desde que lo conocí. Había evidencias de que era un abusador, pero bueno, uno entra en una relación, está enamorada, se casa, pero después van apareciendo todos los maltratos que tú mencionaste y todos van aumentando de nivel. Llega un momento en que tu vida se convierte en un infierno, en una amenaza para tu vida, para tus hijos. Llega un momento en que piensas que ya no está bien, tú no eres la culpable, tú no eres responsable de lo que está pasando. Tienes que pensar en ti como mujer, levantarte por ti y por tus hijos. Y ya escucharon a aquellas mujeres que nos están viendo en este momento, pongan, paren esto ya. Pero ahora nos vamos con Laura Mueller y ella nos va a decir cómo comer saludable. Bienvenidos a todos mis amigos de Mundo Fox. El día de hoy vamos a cocinar un espagueti con bolitas de carne en salsa de tomate. Por supuesto, todo hecho en casa, delicioso y en versión saludable. Por aquí tengo jitomates, o yo les llamo tomates en Chihuahua. Y lo que estoy haciendo es cortándolos en cuatro, no te preocupes. Pueden ser tomates tipo bola o tipo romano, lo que tengas en casa. Y lo que vamos a cortar es para que se cocine más pronto y que le salga la cáscara más fácil también. Así que ahí va. Y voy a agregar una taza de agua. Y vamos a sozonar un poco de una vez con un poco de sal y vamos a dejar que esto hierva. Por aquí tengo espagueti, lo voy a poner a cocinar en agua y le voy a agregar un poco de sal. Y les tengo buenas noticias porque a finales de este mes nos invitaron con una gran compañía de espaguetis italianos a enseñarnos a cocinarlos. Así que pronto les tendremos noticias nuevas. Aquí vamos a sacernos de él y de las semillas y lo vamos a colocar a tostar. Simplemente coloca sobre la flama de fuego y ve permitiendo que se vaya tostando. Y ahora esta mezcla que tenemos aquí, el agua. ¡Ay! El agua y los tomates los vamos a poner en la licuadora junto con una pizca de sal. Ahí va una pizca de pimienta. Y tengo por aquí mi pimiento morrón que tosté y le retiré la piel. Y ahora se lo voy a agregar. Mira, lo corté en pedazos para ayudarle un poco a la licuadora. Se lo agregamos a la licuadora y ahora sí vamos a batir esto bien. Ten cuidado, mira, cuando está caliente te puede el calor hacer que te explote esto, que se te vaya para arriba. Así que déjale estos huequitos, mira, para que se escape el calor. En la misma olla en la que cocí los tomates, así voy a agregar alrededor de 6 cucharadas de cebolla o un cuarto de una cebolla. Junto con un diente de ajo muy bien picadito. Y una cucharada de hierbas italianas. Así lo venden, venden una mezcla que se llama hierbas italianas. Si no tienes, coloca orégano, coloca albahaca. Eso te va a ayudar, un poquito de cilantro seco. Muy bien, voy a agregar un poco más de sal aquí. Y ahora vamos a hacer como si sufriéramos la cebolla y el ajo en este mismo sartén. Vamos a dejar que se cocine esto para después agregar nuestra salsa de tomate. Mira, si te fijas el color de la cebolla ahora está medio transparente, quiere decir que ya se está cocinando. Vamos a agregar la salsa de tomate con el chile que acabamos de mezclar. Y vamos a dejar que hierva. Tengo por aquí carne magra de res molida. Recuerda comprar la 90-10 que es la que menos grasa trae. Voy a condimentar con sal y con pimienta y es todo lo que necesitamos. Porque ahorita esto se va a cocinar en la salsa de tomate para que los juguitos de la carne con los del tomate se vayan mezclando y eso quede más rico. Mi salsa de tomate ya está hirviendo y ahora lo que voy a hacer es colocarla en fuego bajo. Y voy a hacer bolitas con la carne y las voy a poner así. Estas se van a cocinar como si fueran albóndigas dentro del juguito de tomate. Recuerda que una vez que tu espagueti está listo, enjuágalo en agua fría para que no se vaya a pegar. Y aquí está el mío ya listo y lo voy a colocar en el plato. Y arriba le vamos a poner nuestras bolitas de carne con salsa de tomate. Espero que todos en casita lo disfruten. Por favor recuerden que a mí me encuentran en www.larecetasdelaura.com o en youtube.com de honor a las recetas de Laura. Y volvemos al estudio con Jenny Herrera. Mi Laurita, muchísimas gracias por esa receta tan deliciosa y lo que más me encanta, saludable. Para llevar ese estilo de vida que tanto necesitamos ahora en estos tiempos de tanto estrés y convulsión. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Ahora nos encontramos con la trabajadora social. Ella trabaja para su casa, que es un refugio para latinos. El 95% de personas que están en el albergue, en el refugio, son víctimas de violencia doméstica. Y al punto al que voy es por qué las mujeres continúan en una relación de abuso y aducen a temas como, es que lo hago por mis hijos. Yo quiero concentrarme en ese punto, Mariela. Sí, como dices, hay muchas razones en las cuales las mujeres se quedan en esas relaciones. Uno es que tal vez no se den cuenta que están en una relación en donde están haciendo abusadas. La otra son los hijos. Muchos piensan que como papás, como mamás, tenemos que cuidar de nuestros niños en una pareja, en familia. Pero lo importante y lo que no se dan cuenta es que si mantienen a los niños en estas relaciones abusivas, estos niños aprenden de ellos y ellos solo continúan el ciclo en futuras generaciones. Entonces es muy importante de, si queremos que nuestros hijos tengan y valoren una relación que es saludable para ellos en el futuro, tenemos que enseñarles desde ahorita. Bueno, y también para conocer más acerca de todo lo que está pasando en Chicago, que no tiene que ver con violencia doméstica, pero que tiene que ver con el bienestar y con diversión, pues nos vamos a entretenimiento. Vámonos con José María Mendiola a Bajo el Reflector. Gracias, Genia. Amigos, llega el fin de semana y nuevamente mis recomendaciones para que vayan a divertirse toda la siguiente semana con todo lo que Chicago tiene que ofrecernos. Nuevamente, otra de las producciones de Disney on Ice llega a Chicago. En esta ocasión es la producción que lleva por nombre Princesas y Héroes. Como toda producción de Disney, es de esperar que sea todo un espectáculo de admirarse. Se estará presentando solamente cuatro días, del 10 al 14 de septiembre. Aprovecha a comprar tus boletos con anticipación en Ticketmaster y lleva a la familia al United Center. La diversión es garantizada. Si eres amante del teatro, te recomiendo que vayas a ver la obra Avenue Q. Este musical ha sido descrito como una mezcla de Plaza Sésamo con South Park. En concreto, es una producción de marionetas, donde participa en la producción musical uno de los creadores de El Libro Mormón y Frozen. Pero recuerden que el humor es para adultos y contiene material definitivamente no apto para menores. Se están presentando ya en el Mercury Theater, desde ahora hasta el 26 de octubre. Pero si tu plan es ir al cine, entonces te recomiendo la película Frontera, protagonizada por Michael Peña, Ed Harris y Eva Longoria. Se trata de un drama en donde un trabajador inmigrante mexicano es acusado de un asesinato que no cometió. La policía de la frontera está dividida al no conocerse las pruebas definitivas y, por otro lado, por la presión de la familia de la víctima. Mi nombre es José María Mendiola y estas son mis recomendaciones para los próximos días. Bien, pues ahí tienen. ¿Qué les parece? ¿Ya los convencí para salir a divertirse? Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Chema. Nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos acá hablando de este movimiento. No hay que callar, hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar. Hay maneras de qué va a pasar el 8 de septiembre. El 8 de septiembre ustedes y nosotras y otras 150, casi 200 mujeres vamos a hacer este comercial, este anuncio público para decirle a nuestras mujeres que no tienen voz, tú tienes un respaldo. Si maltratas a una, nos maltratas a todas. Es importante, amigas, que ustedes estén escuchando esto. Esta es la campaña. Que se hable del tema. Que todo el mundo en su casa diga, bueno, me siento maltratada, yo tengo que hacer algo. Ni una víctima más. Eso es lo que estamos diciendo. El 8 de septiembre las esperamos a todas en el Instituto Cervantes para grabar este comercial que va a estar en todos los canales hispanos de Chicago. Y si maltratas a una, maltratas a todas. Así es. Y ahora, bueno, desafortunadamente el tiempo de televisión es corto. Ya nos veremos entonces en el otro programa de edición especial de Cosas de Mujeres. Usted, amigo, no se lo olvide seguirnos a través de www.chicagolatinotv.com o también vernos aquí en nuestro nuevo horario de 9 y media a 10 de la mañana. Los esperamos. Chao, chao. Delegar esa responsabilidad no solamente a nosotras, pero a todas las personas y a los medios de comunicación. A ustedes, Genia, Irma, Marta, gracias por tenerlos acá, obviamente. Y, bueno, eso es lo que puedo decir de esta ventimesta. Bueno, y también sobre la ropa, la elegancia, sobre todo esto, nos puede dar más consejos a Ana Rivera. Así que vamos con Ana Rivera a su segmento. Hola, amigos, bienvenido a su segmento Descubre tu imagen personal con Hernán Rivera. Y estamos aquí en el gimnasio porque hoy te traigo 5 ejercicios y 5 looks que son adecuados para este ejercicio para que te veas y te sientas espectacular. Bueno, mis chicos, primer ejercicio viene siendo el correr. Es muy importante cuando estés corriendo tener unos zapatos que sean adecuados para correr. Y con esto lo estamos poniendo unos leggings que son un poco más cortos y una sudadera que es un poco más entallada para si está un poco frío o fresco por la mañana. Bueno, mi segundo ejercicio viene siendo andar en bicicleta. Para esto, utilizando unos draggers un poco más sueltos, al igual que una blusa, sería mucho más práctico para este deporte. Ahora, si tienes un poco de frío, usando un cardigan un poco más deportivo, sería adecuado para esta mañana. Ahora, mi tercera recomendación es yoga. El yoga es muy bueno para darte flexibilidad. Y con eso es importante utilizar un traje que tenga stretch para que puedas hacer todos esos movimientos que el yoga te pide. Bueno, llegamos a la cuarta. Esa mujer que hay ayuda y que si maltratas a una, nos maltratas a todas. Básicamente, lo que se quiere hacer con esta campaña es enseñarle al público de que todas somos iguales en la superficie, pero que en la intimidad tenemos algo oculto. Y que esto transciende todas las barreras socioeconómicas, culturales, y que no solamente es la mujer que está en la casa cocinándole al maridito, que viene y le pega sus dos bofetadas. Eso incluye también mujeres muy elegantes, mujeres profesionales, mujeres de toda clase de estatus social. Y esto es lo que queremos dejarles saber. Vamos a romper, como dice Leda en esta campaña, vamos a romper ese silencio. Hay que delegar. ¿Cómo se llama? Hay que delegar. Chicago Latino TV, tu nueva opción. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos. Soy Genia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV es tu nueva opción por Mundo Fox. Hoy estamos nuevamente en una edición especial de Cosas de Mujeres con mis queridas amigas Marta Saldaña e Irma Campuzano. Vamos a estar hablando de un tema que puede tocar a cualquier persona sin distinción de estrato socioeconómico, etnia u otra condición. Es la violencia doméstica. La Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con las Naciones Unidas, se han unido para establecer en los objetivos del milenio y catalogar la violencia doméstica como una epidemia. Bueno, aquí estoy al lado de una amiga muy querida, es la primera vez que está en Chicago Latino TV y es mi querida Leda Santo Domingo. Leda, tú eres la precursora de este movimiento. Bueno, mira, sí, creamos este movimiento porque tenemos una amiga, tenemos una prima, tenemos alguien en la familia que está sufriendo de maltrato. Y el maltrato no necesariamente tiene que ser un maltrato físico, puede ser psicológico, puede ser económico. Entonces creamos este movimiento que se llama Los Rostros, el rostro oculto del maltrato, en donde 200 mujeres de Chicago vamos a grabar un comercial que se llama PSA, es decir, un anuncio público, para denunciar el maltrato. Porque vivimos en Estados Unidos, pero muchas mujeres latinas aquí en Estados Unidos están en silencio y eso es lo que queremos romper. Romper el silencio y decir,